Welcome, welcome to our vision, the time is over, too much away. Es el tratado internacional más ratificado en la historia de Naciones Unidas. Con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, los gobiernos de 193 países se comprometían a defender y proteger a la infancia. Derechos que 25 años después se siguen violando en muchas regiones del mundo. Explotación laboral y sexual, discriminación. Uno de los casos recientes más flagrantes ha sido el secuestro de más de 200 niñas nigerianas por los islamistas de Boko Haram. La Fundación Internacional Baltasar Garzón ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra esta organización por terrorismo y crímenes de lesa humanidad. FICAR tiene dentro de sus fines el poder hacer denuncias, tanto ante estamentos nacionales como internacionales, de lo que considera injusticias o lo que considera delitos. Y ser un sujeto activo, incluso llegando a ejercer acusaciones populares. Nosotros lo que hemos presentado es una denuncia ante la Fiscalía contra Boko Haram por terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Hay niñas que han perdido a sus padres y que ni siquiera tiene a nadie que las esté reclamando. Con lo cual la indefensión es total y creo que la sociedad tiene que ser quien no se olvide de esas niñas y quien reclame a esas niñas y quien vaya contra esa organización terrorista, puesto que el Estado de Nigeria no tiene los medios. Pero el problema que afecta al mayor número de menores en el mundo es el hambre y la pobreza. La crisis económica y las medidas de austeridad han disparado las cifras. Según UNICEF, desde 2008, más de dos millones y medio de niños han pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza en los países desarrollados. Se está viendo cómo en los países desarrollados efectivamente está creándose cada vez más una brecha entre las clases más altas y las más bajas, siendo la clase media la que va perdiendo poder adquisitivo y entrando en esos umbrales de la pobreza. Y los niños al final son los que más lo pagan. Y, por ende, como disminuyen las ayudas al desarrollo o pareciera que lo importante es lo que es de aquí y nos olvidamos de los países de fuera, pues estos otros grupos de niños que son muy vulnerables fuera en otros países están siendo cada vez más. Ante el vacío que están dejando las ayudas públicas, se multiplican las acciones solidarias de empresas y particulares. Iniciativas como la de Margarita Barrientos, una humilde ama de casa de Buenos Aires que empezó dando de comer a un abuelo y sus seis nietos y ahora dirige el comedor popular Los Piletones. Gracias a ella, más de mil niños comen y cenan diariamente. Yo siempre digo que no tienen que existir los comedores, tienen que existir trabajo digno para la gente. Su enorme esfuerzo le ha hecho merecedora de varios reconocimientos. A Leo le basta con la ilusión de los niños a los que entrena diariamente al fútbol como voluntario. Y los trato de ayudar y enseñarles lo que es la vida, porque ellos tienen también mucha ilusión de ser algo en la vida. Entonces yo digo, el deporte es un medio también de que ellos puedan desarrollarse, puedan tener un pensamiento mejor, puedan tener libertad. Con el deporte se logra mucho. Estímulo, atención y cariño para que estos pequeños puedan disfrutar de su derecho a ser, simplemente, niños.